A mí me parece que este vestido es maravilloso por su seriedad, justamente. Es muy bueno para la mujer de un empresario tan importante como mi presidente, como el señor Oriarte. ¿Qué te parece? No, no, no. Yo no lo amo, no lo amo, Paco, no lo amo. Bueno, se le pegará. Tenemos también este maravilloso vestido. ¿Sé otra cosa? ¿Sé otra cosa? Es más un vestido de noche con un largo escote hermoso, brillante. C'est triste, c'est très triste, Paco. ¿C'est triste? Oui, oui, oui. Otro, otro, otro. Ah, entonces mi favorito. Mon préféré. Paco, tú me estás cuidando, tío. ¿Qué haces? ¿No me puedes traer algo mejor que eso? Bueno, sí, a ver. A ver, Paco. A mí lo que me parece es que no son los vestidos el problema. A mí me parece que tú tienes otros problemas. A lo mejor necesitas que te ordene un poco la energía. Déjame, por favor. Creo que tienes un desbarajuste de chakras, mi niña. ¿Me puedes dar un poco de energía? ¿Te puedo dar? Hace lo que sea. Hace lo que sea, Paco. ¿Cómo está, Paco? ¿Te duele? ¿Cómo está eso? Y tenés la trompita un poquito. ¿Te llevo una urgencia? Te llevo una urgencia. Te llevo. Te llevo una urgencia, ¿crees? ¿Vos decís que está para ir? Yo te diría mi pronóstico es que está bastante hinchado. Pero bien, no pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Está todo bien. Lo que sí quiero es que esta noche vengas conmigo a la entrega de premios. Quiero que veas cómo Roldán desaparece. Quiero que lo veas, que lo presencias. A ver cómo se defiende el aprecio de Uriarte de la casa. Ahí lo vas a ver. Permiso, Emilio. ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El novio de tu hija, Paul. El macaco. El macaco, Rolitos. ¿Qué? ¿Una pelea? ¿Qué sucedió? Una pelea. Pasa que el macaco le estaba insultando a Pilar y me metí a defenderle. Claro. Me boxeó. ¿Leo insultando a Pilar? No te puedo creer. ¿Otra vez? ¿Qué pretendés? ¿Qué pretendés? ¿Que la trate como una reina? ¿La reina de la bailanta no va a tratar de ese chimpancé? Bueno, yo me voy a ocupar de ese tema, olviden. Sí, sí, me voy a ocupar yo, la verdad, ocupate, Paul, porque venís amagando y amagando. Es que no es fácil, no es fácil, pero me voy a ocupar y se le van a acabar las ganas de joder. Es un cojo. Hola. Hola. ¿Vos los chicos ahí con el regalito, eh? Sí. ¿Cómo está? Gracias. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿podemos hablar un poquito? ¿Vos y yo hablar? Sí. ¿Y qué? ¿De qué? ¿Me querés decir algo vos en especial? No, quiero hablar de todo lo que nos pasa. Quiero hablar un poco. ¿No podemos hablar? No, no. No, no, la verdad no tengo ganas. Si menos acá, ¿viste? Como que no, no me dan ganas. Bueno, no te hagas la canchera porque te estás haciendo la canchera. No, no, no. Si te hagas la canchera, no te queda bien. No te queda bien, no te hagas la canchera. Bueno, nos encontramos a la noche. ¿Qué? ¿Hoy a la noche? No, no puedo ir a la noche porque tengo que ir a, bueno, a un lugar con mi papá y no, no puedo. ¿Y de ahí cuándo vas a lograr con tu papá? María, ¿qué te pasa? Bueno, en realidad es de hoy porque pensé que nada, que me tengo que abrir un poco más, conocer. Por ahí conozco a alguien que me está haciendo un poco mejor que vos, ¿viste? No se sabe. Nena, ey, no te olvides con quién estás hablando, no te hagas la tonta conmigo, ¿escuchaste? María. Hola. Pendeja. Hola. Bueno, vos también, ¿de dónde venís? Me quiero imaginar que venís a aclararle a este chiquitín que es todo mentira, ¿no? Está todo arreglado. ¿Eh? Más te vale que te... ¿Está todo arreglado de verdad? Está todo arreglado, Omar, no me tenés que tratar así, nene. ¿Qué te pasa, acelerado? No te trato así, con todo lo que hiciste no te puedo tratar así. Vos acordaste que ya no hablamos esto, ¿entendés? Por un tiempito estás en capilla, así que no jodá. ¿Está? Bien, Laisa. Bien, bien, bien. Creo que con esto que hicimos hoy estamos cubiertos hechos bárbaros. La bomba tucumana se retira después de esto, te digo, ¿eh? Bueno, todo buenísimo, Montelito. ¿Por qué no nos vamos, eh? Al canal, porque no hicimos nada para el programa Chichita y nos van a rajar. Eso, vaya, vaya que mañana seguimos mi casa. Vayan, vaya. Sí, sí, pero mirá que mañana va a ser igual que hoy a las corridas, ¿sí? No, no, vos fumá, vos fumá. Tenés el script, ¿no? ¿El qué? ¿Eh? El script, el orden de las cosas que hay que hacer mañana para no perder tiempo. Ella lo hizo, ella lo hizo. Sí, 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 no falta. Está todo organizado. No, falta ni un detalle, Montelito. No, 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 no. Pati, pate, perdí. Todo brutal. ¿Qué? Bueno, bueno, eso. Muah. Chao, Montelito. Vamos, vamos, chapa, vamos. Chao, chapita. Chao, chao. Bueno, escucha, Nora, vamos. Yo te digo, señora tan grande, se ve como le entraba a Montelito. Tía. Señora. Ay, sí, Lucina. ¿Qué haces y vestida? ¿Dónde va? A Sunchales. ¿A Sunchales? Sí, a Sunchales, a mi pueblo, a ver a mi familia. Usted me dio permiso. ¿Yo le di permiso? Sí, a mí me resultó medio raro, pero dije, bueno, bueno. Y además, lo que se da no se quita, ni me quite pa, por fin. Ay, yo no me acuerdo, no me acuerdo haberle dado permiso, señora. No, bueno, mire, mientras yo me voy, o sea, en mi ausencia, usted trabaja este problemita de la memoria. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora yo me voy a visitar a mi tía Gladys, que ahora dice que se llama Vicky y corretea por toda la casa. Yo soy Vicky, yo soy Vicky, yo soy... Y ella es Gladys, y empezó, trátelo con su gurú ibérico amigo, acá el tema de la memoria, porque ya... Vaya, 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 déjeme sola, que solo voy a estar más tranquila. Bueno, adiós, 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 niña Violet, pórtese bien. Ay, Dios mío, Dios mío, Paco, yo estoy rodeada de cada personaje. Tú enciné a Liza. Liza, es normal que la tengo más lejos ahora. Liza, Liza, ¿sabes? ¿Qué? Yo creo que esa chica Liza está atrás de algo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No lo sé, todavía no tengo muchos datos, pero el otro día estuve en la mansión de Mercedes y ella estaba muy ocupada preparando a cosas, no sé, raro. Paco, pero no me dejes así, contame ahora. No tengo más información. Bueno, pero ahora contame. Sí, pero cuando tenga más información, yo te la doy. Tiro, lo que pasa es que... ¿Sabes qué? Ya se me acaba de ocurrir una idea para conseguirte más información. Sí. Viní, vamos para casa volando porque esto es fronteras, que no hicimos nada para el piloto, me lo levantan así. Tía, por Dios, déjame parar un poco, viste, descansar, porque no puedo más yo, no paré, en todo el video, ¿entendés? Gracias, gracias por la mano que le diste a la tía. Yo te digo una cosa, me ayudaste muchísimo, muchísimo, y yo te voy a recompensar muy bien. Bueno, igual está todo bien con el cariño, pero yo que tendría que ensayar con los pibes, viste, para hacerlo de las canciones, la noticia cantada, esto. Ay, sí, porque lo único que tenemos bien, por favor, y lista que te salga como los dioses. ¿Y lo demás, tía? Las tía improvisa porque es muy talentosa, la tía tiene muchas cosas adentro. Bueno, entonces vamos a prender unas velas, viste, porque no se llega a salir mal, ¿qué hacemos? Yo te digo una cosa, cuando el director del canal de cable ve al piloto, primero lo aprueba, después sale al aire, después la cago a Chichita y desaparece el mapa y soy la nueva estrella. Qué bueno, tía. Mirta, Susana y Liza, Roldán. Qué bueno, tía. Ah, sí. Che, se hizo de noche, tía, ¿por qué nos vamos? La entrega de tu padre, del premio, me tuve que ir a producir, ¿y vos también? ¿Yo? Sí, vos también, mirá lo que hizo, un bombero quemado, y Lita, por favor, vos tenés que empezar a hacer más seis y ahora. ¡Sexy girl! ¡Oh! ¡Bombones! ¡Bombones! ¡Qué linda, papá! Es que es linda, tienes, una cosa de nuevo. Tienes las cosas un menú, hombre. Parecen gente ahora. Ya está acá, vení, voy a poner un coso de esto, lo compré recién este, no sabés lo que es. Pero va abajo, va arriba, en todos lados, porque está buenísimo. Aparte de familia, lo compré para todo el mundo. Mirá el tamaño que tiene, y sentí la baranda. No, maravilla, esto está acá. Che, ¿el Leo dónde está? El Leo no va porque se va a quedar en el taller. ¿Cómo que el Leo se va a quedar? Bueno, está bien, si él quiere, ¿qué hacen? Pero el asunto arrojamos, familia, vamos. ¿Losita no venís entonces? No, mi amor, no puedo, no la puedo dejar a Violet sola en este estado. Está bien, bueno, está bien. ¿Y decime Dulcinea? Dulcinea está en su chale, no volvió todavía, fue a ver a la familia, ¿te acordás? ¿Cómo se fue a un chale? ¿Cómo nos deja el momento importante para la familia? Bueno, 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 pero ya está, ya se fue, le partí, le partí. Le partí, le partí, pero... Yo no la puedo dejar a la beba sola, Oriarte. Vamos, que no llegue. Para, para, la que quiere puede venir en mi auto, yo tengo el uno free que es divino. ¡Ay, no! ¡Puedo disfrutar de tu tema! ¿Y cómo es eso? Pero, para, para, para. Está bien, lo que vos dijiste, lo que vos tenés, lo que vos quieras, pero lo roldamos todos juntos en el ciclo. Si no, no vamos a... ¡No! ¡Gracias! ¡Qué juntas! ¡Epa! ¡Pumasito! ¿Qué haces? Hola, tío. Justo llegaste, ¿eh? ¡Pumasito! Justo, justo llegaste. ¿Viste? ¿Un comune? ¿Viste la pinta que tenemos? ¿Pero dónde van tan elegantes, che? A la carga del premio de los empresarios del año. ¿Querés venir? ¿En serio? ¿Vos ven? Pero hay un morfi. ¿Hay morfi? Pero sabés lo que es. Yo voy de una hora, voy así, de una. Disculpame. Ya está, dale, vamos, ¿no? Vamos ahora. Sí, claro. Disí. Bueno, yo no voy entonces, perdón. No, 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 no lo puedo dejar. Es una pena, es una pena que te pierdas una noche tan gloriosa para deshidrarte. Pero que sí, pero bueno, se queda con la beba. Está muy mala, la beba. Está bien, está bien. ¿Andás? Sí. Toda la suerte del mundo. Te amo, mi amor. Yo también. Mucha suerte. Yo también. Andás vos, ¿eh? Vos andás. Muy hermoso, ¿eh? Vos andás. Están divinos los dos. Bueno, vamos a ver suerte, ¿eh? Bien a suerte, ¿eh? Sí, estoy tan orgullosa de ustedes. Vamos. Yes. Gracias. Qué lindos verlos así, ¿no? Violet. Tío, está bien, yo no voy nada, no voy. Pero no, 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 no. A ver, a mí me cuentan qué pasa acá. No pasa nada. Tito, Tito, me parece que si seguimos esperando vamos a quedar mal con la gente que nos está esperando. Pero si tú no sabes lo que pasa acá. No hablas bien de nosotros, vamos viendo. No pasa nada, tía, vayan, tía, vayan, tía, vayan. Entonces, vamos, 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 así. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué pasa, mami? Violet. ¿Qué pasa, amor? ¿No querés ver más tele? Violet, mi amor, ¿qué te pasa? Baila, decíle a mami, ¿qué te pasa? Mami está acá con vos. No llores, mi chiquita, no llores. ¿Qué te pasa, Baila? Decíle a mami, ¿qué te pasa? Hombre, qué paro. Buenas. Hola. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Hola. Che, ¿pas cuentas momia que hay acá, no? Sí, no hagas ningún comentario, ¿eh? No hagas banderas porque somos visitantes acá. ¿Qué le pasa? ¿Viste eso, Emilio? Siniestros. Había que poner a serrino en el piso. ¿Qué tal, Rosal, cómo le va? Oh, Cecilia, ¿cómo anda? Después hablamos sobre el pelo que se hizo. El pelo es mío, me hago lo que yo quiero. Repito, como que... ¡Ravioli! ¡Crivioli! ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Venga, Roldán, le voy a presentar a la gente del jurado. ¿Cómo no? Jurado. Permiso. Gracias, mamá. ¿Qué le pasa a esta mujer que tiene tanta confianza con el Tito? Yo la avisé, ¿eh? Una mujer muy peligrosa, muy peligrosa. Y tiene razón usted. Cuando tiene razón, bueno, tiene razón. Bueno, no es la única. Tiene razón, ¿sabes? Yolanda, no es la única. Es verdad. ¿Qué le pasa? Hola, cabezón. Hola. ¿Qué haces? Perdón. Nada, ¿todo bien? ¿Está todo bien? No, no está todo bien. Yo la verdad es que nunca tendré que haber sugerido lo que dije. Y sé que no tenés nada que ver con lo que pasó con Sofía. Claro, claro, te iba a decir, te iba a decir, te iba a hacer una propuesta. Que la próxima lo piensas antes. Así que te agarrás todo el trabajo a venir a pedirme disculpas. ¿Te entiendes? Está bien. Bueno, nada, quería pedirte perdón. Nada más. Salimos, vamos a tomar algo, vamos a pasear, a comer. Nada, nada, nada. Ah, no tengo ganas. ¿Y si intento hacerte cambiar un poco de opinión? Eh, no, eh, yo digo que prefiero estar solo y... ¿Solo? Porque yo quería que hoy pasemos la noche juntos. Ah, bueno. Alcanzar me tiene los tiempos. ¿Qué quiere? Venga. Venga, por favor. No se grito nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Déjeme. Déjeme. Venga, venga. ¿Qué quiere? No, hombre malo, déjeme. Usted me trae problemas solamente. No, no, no. Yo no quiero ser problema para usted. No, por favor. Sí, pero lo es. Lo es. Esto es una belleza. No, está terminé. No, no. Que no puedo terminar. Así no empieza. Mire qué bella que está. Está tan mona, tan mona. Monísimo. Ya lo sé, ya lo sé. En el baño de mujeres hay un espejo gigante donde yo aprecio toda mi belleza, mi escultura divina, hermosa. No hace falta que usted me lo diga. No me diga eso. No me haga sufrir más, por favor. Usted se lo merece. Está bien. Si me lo merezco, será porque me lo merezco. Valga la redundancia. Simplemente quiero decirlo que para mí es un gran dolor. Que este dolor no sea eterno, por favor. Antes prefiero la muerte. Ay, basta, basta, basta. Termínelá, termina. No diga muerte en sus labios, por favor, que suena feo. Yo le digo una cosa. ¿Qué es que usted ha pretendido que yo lo mate? Que yo lo mate. Que no tengo... Ojalá pudiera así y me sacó este dolor del corazón. No puede, no. No puede matarme, claro que no puede. ¿Cómo? Este lo sabe. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿No te sentís bien, Violet? Ay, mi amor. No llores así. Chiquita mía. Ay, qué audio. Dios mío. ¿A quién llamo? Muriarte Facundo, celular apagado. Karol en punta de ley está el veterinario. No sé, no está. Ay, Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Ya está, ya está. Ya, mi amor, ya va a pasar, ya va a pasar. ¿A quién llamo? Omar. No, Omar, no, no, no. No puedo llamar después de lo que pasó. No me dijo cosas horribles. No, 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 no puedo llamar. No, 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 pero Violet se calma con él. A ver. Vamos a hacerlo por vos, Violet, ¿eh? Vamos a hacerlo por vos. Violet, chica. Lo que no te mata te fortalece, decía, decía, bueno. Yo no quiero fortalecerme con este dolor. Por favor, por favor, no me trate así. Basta, basta. No soporto más, Laiza, en serio, no da, no da. Usted tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que hacer, cambiar. No, no decir que cambie y no cambia. Tiene que cambiar. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? No se lo puedo decir yo. Usted haga. Y yo voy a mirar. Si usted cambia por una persona de bien, en la que yo puedo volver a confiar, a entregar mi sentimiento, a entregar mi pureza, ahí vamos a hablar. Hasta que no pase eso, lo único que va a recibir de mí va a ser desprecio. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Emilio Uriarte. El éxito me llama. Díseme suerte. Que gane mejor. Esto me da fuerza. Fuerza para vencer, para ganar. Para ganar, para vencer. Te quiero tanto. ¿Por qué seremos tan distintos? ¿Hola, Omar? ¿Eh, Chichita? Eh, sí. Discúlpame, discúlpame que te moleste a esta hora, eh. Pero es que estoy, estoy desesperada. ¿Qué le pasa? Violet, Violet se descompuso. ¿Pero cómo que se descompuso? ¿Qué es lo que tiene? No sé, la verdad que no sé qué le pasa, pero con vos el otro día se calmaba. Entonces yo quería pedirte si podías venir. Discúlpame que te pida esto. Pero es que estoy sola, no sé qué hacer. ¿Otra? Aquí tenemos entonces a los dos candidatos para llevarse el premio al empresario del año 2004. El señor Emilio Uriarte. ¡Bien! 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 Y el señor Adalberto Roldano. ¡Bien! Bueno, y aquí adentro de este sobre tenemos el nombre del ganador elegido por nuestra honorable Cámara de Empresarios. Y el ganador es... ¡Ay, qué nervios! El ganador al empresario del año es el señor... Emilio Uriarte. ¡No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, perdón, 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 perdón. Y también tuyo, ¿eh? También tuyo, en serio, de verdad, de verdad, en serio, estoy muy emocionado. ¡Oh, Robert, me性 todo bien! ¡No existes, no existes, no existes, Roldan no existes! ¡Everybody! ¡Oh! ¡Roldan, no existes! ¡No existes! ¡No existes, Roldan, no existes! ¡Sí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!